chisme caliente, chisme caliente para que goce la gente hola, hola, hola ¿lo tiene? hola linda, claro que sí ¿proca cuesta? 250 pesos nena, con 88 tonos super pigmentación pero oiga, ¿me va a quedar mi maquillaje así? o sea, ¿cómo? sí, o sea si así me va a ver cuando me maquille amiguita, la verdad esa es una foto de una modelo, es como referencia de lo que pueden hacer ustedes con las paletas de sombras pero no te puedo garantizar que se te vaya a ver tal cual por la forma de tus ojos quizás sean diferentes o la forma en como tú te maquilles, quizás hasta te quede mejor entonces, ¿para qué lo publica con esa foto? ahí le da a entender a una que se puede maquillar así y es pura mentira, pero que venden sus cosas con mentiras, eso no está bien, nena ¿es en serio? yo creo que tú me estás jugando una broma no es broma amiga, no sé, Q te causa risa creo Q es una falta del respeto que te rías de la gente que te queremos comprar pero bueno, ahí tú sabes por lo pronto le diré a todas mis vecinas y amigas que nunca compren contigo por engañar a la gente di la verdad quedé así obviamente que la paleta no es mágica o sea, no es como que le vas a hacer así y ya vas a parecer maquillada así como hacen en los tiktok no, a lo mejor ve muchos tiktok porque yo ni ni por aquí o sea, que yo compre esa paleta y me vaya a quedar en maquillaje así porque no me sé maquillar alguien debería de inventar eso de que nada más le hagas así y ya salgas maquillada y ya salgas maquillada y ya salgas maquillada